No entiendo qué le ha pasado a este hombre. Ayer le recetó unos antibióticos y hoy le han ingresado de urgencias. Por lo visto empezó a saturar bajo y tuvo una reacción anafiláctica. Pero no es culpa tuya, no figuraba en su historial. Y tampoco comunicó que tuviera alguna alergia. ¿Cómo está ahora? Mejor. Le dieron un antibiótico alternativo y parece que responde bien. Adelante. Creo que se ha equivocado de consulta. Felipe. Es mi novio. Es que quiere pensar un futuro maravilloso conmigo. Perdón. Para la próxima que sepas que soy más de orquídeas. Orquídeas, que me gusta que me regalen plantas. Bueno, os dejo solo, me voy a tomar un café. ¿Queréis algo? No, gracias. ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué crees? Está rarísima. ¿Qué está pasando, Itana? Últimamente, no me respondo las llamadas ni los mensajes. En casa te acuestas súper tarde y no cruzas palabra conmigo. Por favor, cuéntame. ¿Qué te está pasando? No me pasa nada. A ver, te estás comportando de una manera súper extraña. Ahora mismo eres cualquier cosa menos la pareja con la que me voy a casar. Pues no sé por qué tienes esa sensación. Yo estoy como siempre. No es verdad. Has creado como una barrera para aislarte de mí. Y sinceramente, es que no entiendo qué he hecho para que me trates como una extraña. Nada. Y no estoy enfadada contigo. Solo debo estar nerviosa por la boda. Ya. Esa milonga no cuela. Últimamente me estoy cargando yo de los preparativos con la ayuda de tu madre. Y de la tuya. Y de la mía. Que te reconozco que es un poco pesada. Vale. Pero es que eso no tiene nada que ver con lo que nos está pasando como pareja. ¿Y qué nos está pasando? Pues no lo sé. Tienes que decírmelo tú. Mira, últimamente he llegado a pensar que te estás replanteando lo de la boda porque no te hace ilusión. Aitana, ¿es eso? ¿Quieres cancelar la boda? No. Bueno, sí. No sé, Felipe. Estoy hecha un lío. Pero si hasta hace nada estás tan animada como yo con el tema. ¿Qué ha pasado para que quieras tirar ahora todo por la borda? Yo nunca he estado convencida de que fuera una buena idea casarse. Aunque reconozco que durante unos días sí que me hacía ilusión. Ya. ¿Y qué ha pasado para que la pierdas? No estoy segura al 100% de querer casarme contigo, Felipe. Creo que lo mejor es parar la boda. Aitana, hay algo que no me estás contando. Lo veo en tus ojos. ¿Te has enamorado de otro? No. Ya. ¿Y entonces? Ya te lo he dicho. Tengo dudas sobre nuestra relación. Me encanta vuestra compañía, pero tengo que seguir trabajando. Claro. Solo faltaría a tu consulta. En realidad yo tengo que volver a mis cosas. Felipe. Orquídeas. Recuerda. Orquídeas. Qué poco sentido el humor. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina